Hemos estado hablando, ¿verdad?, antes de empezar el programa, porque José dice, oye, pues esto está muy bien, no es lo que parece. Y es verdad, porque mucha gente que está en casa ve la televisión y cree que todo esto es como un poco irreal, ¿no? La tele, cómo se va, cómo salen las cosas allí, todo eso que se hace ahí, cómo será, ¿no? Parece como muy lejano, como muy inaccesible, como muy difícil. Y tú has llegado y has dicho, pues, pero para tanto. Sí, realmente lo he visto que no es una cosa del otro mundo, pero...